Gracias. 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 Profesor y un taller de matemática. Este es el sujeto. La de naturales de los Pineda, pero es que Pineda deja ese micrófono hasta cuando lo están regañando. Listo, perfecto. Chicos, hasta cuando la mamá está arrepentiendo las paredes. Fierce A-Kid, ¿qué será Fierce A-Kid? Me quite el primer auxilio. Cuéntenme. Me quite el primer auxilio. Listo. ¿Cuál imagen es? La de abajo. La de abajo, la de abajo. Es que hay muchas que parecen entre todas. Fierce A-Kid, bien. ¿Band-Aid? ¿Qué será Band-Aid? Vendaje. ¿Cuál? Gaza. Como vendaje, gasa, algo así. Pero es que hay dos que son igualitos. Hay uno que es como un papel de baño. Está muy similar. Es similar. Papel de baño. Esta vendría siendo la Gaza. Hay uno que parece... ¿Cuál? Ay. Uy, perdón, chicos. Sorry, sorry, sorry. Es complicado a veces. Ay, no. So sorry. Ok. Déjeme yo, chicos. Está arriba, ¿cierto o sí? Es que mire. Hay uno que dice band-age y otro band-eye. ¿Tío? Bien, aquí está. Profesora. Bien. Band-Aid. ¿Cuál es la Band-Aid? Chicos, chicos, necesito que participen. ¿Tiene su traductor ahí? Por eso. ¿Cuál es? Band-Aid es como el de arribita, el que parece papel de cocina. Muy bien. Exactamente. Ointment. ¿Qué será ointment? No era las gotas. ¿Qué gotas? Las gotas. Eso, eso. Bien. Eso no es. ¿Como una crema o algo así? Ointment. No, pues es que hay una cosa que parece un tarro de miel, otro que parece como... Hay dos árabes. ¿Tienen hambre? Uy, obvio. Ointment, chicos. Ointment es una crema, es solo un gento. ¿Cuál será? El de la derecha. El costo ese es como... Como naranja. Es un ointment. Puede ser este, ¿no? Uy, pero... Ah, sí. Ah, es que atrás hay más. Ah, sí. Ah, pero... Ah, sí, es que hay que voltear la hoja. Uy, que hay un poco. Yo les puedo enseñar. 18. Profe, venga, esta guía está toda mal hecha. No está todo marciano, madre. Venga, al final de la página aparece 10 y después pasa 18, 19, 20, 21. Otro lado, 18. Sí. Hay un error ahí con la guía. Sí. Tienen toda la razón. Yo no entiendo por qué no compramos una guía de Norma o de los tres editores y vende esto, todo más de eso. Bien, chicos. Porque ya estamos en los... Y ahí te ahorran un trabajo grandísimo porque... Chicos, chicos. ¡Ah! Drops, gotas. Drops, muy bien. Entonces, gotas. Syrup. ¿Qué será syrup? Carabe. Carabe. Los que buscan el carabe. Bed red. Pues hay dos, hay dos que se parecen a un carabe. Sí, hay dos carabes. Uy. Es Pineda. Es Pineda, sí, ve, profe, es Pineda siempre haciendo indisciplina. ¿Por qué? Yo tenía el micrófono apagado, no. Chicos, eh, bien. Voy a programar la clase para, por la tarde, pues ya que no la quieren ver ahorita, entonces... Uy, no, no. No, no, no. ¿Cómo así? No, no, no. ¿Qué está haciendo recortes ya? Nosotros estudiamos de 7, nosotros estudiamos de 8 a 12. No de 8 a 5 por la tarde. Último llamado, grado 11. Informo de una vez que no dejaron dar la clase. Entonces, ¿dejan dar la clase o la suspendo aquí? Sencillo. ¿Bien? No. Sigando la clase, tranquilo. Sigando la clase. Vale, perfecto. Excelente. Bien. Excelente. Bed Ress. ¿Cuál es Bed Ress? Es esta, chicos. ¿Sí la ven? ¿Cuál? Bed Ress. Sí, el no es que está acostado. Muy bien. Cotton Swamp. Que se habrá acostado. ¿Cuál es Cotton Swamp? No. ¿A ti cuál es Oymes? Esos sí serían como los que están en un círculo rosado. Oymes es un gento. Es la crema. Es esta, oymes. ¿Cuál? Es que está por allá. Ay, apaguen esos higüemadres micrófonos. ¿Cuál? Cuénteme. ¿Esto es eso? Cuénteme, chicos. Señora. Pues, ¿Pineo o es Sánchez? Drops. Que tiene un ojo. Las gotas. Sirup. Jarabe. Bed Ress. Esta. Descansa. Pero, ¿Cuál de los dos jarabes? ¿Cuál de los dos jarabes? Este, chicos. Este. Este. El amarillo. El amarillo. Pues, los dos son amarillos. También es amarillo. El que tiene la... Bueno, el que tiene la cuchara con la tapa verde. Los dos tienen cuchara. El que tiene la cuchara con la tapa verde. Ese. Muy bien. ¿Cuál es coron, coron, suave? Cuénteme. Prope, los algodoncitos que tienen como círculo rosado, ¿no? Muy bien. ¿Colones con qué? Ah. Los que tienen que están... ¿Y por qué no? Esos no serían los topitos. ¿Cuáles son los topitos? Los que están atrás. Ya les digo, chicos, ya no ustedes tampoco es que busquen... Ah, sí, 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 sí. Pero tienes razón, pero ¿dónde están esos? Atrás, atrás. ¿Botón? Ah, ya, ya los vi. No crean, este es uno de los vocabularios más complejos de aprenderlos relacionados a la salud. Coron, suave. Sí. ¿Cuáles son los que están por allá atrás, que son como los topitos? Botoncillo de algodón. Topito. Sí, los topitos. Sí, los topitos. Bien. Sigue el alcohol, pero... Un síntoma y doy la clase por la tarde. Sencillo. Yo no tengo problema. Informo allá. Yo no sé, pero yo estoy haciendo esto de... Sí, 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 yo tengo el micrófono apagado. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es el alcohol? ¿Cuál es el alcohol? Ya hace rato tengo esto silenciado, es la lora. ¿Cuál es la botella de alcohol, chicos? ¿Cuál? La blanca, la que tiene patas. Muy bien, esa que tiene paticas. Muy bien, esa misma. ¿Y por qué esa? ¿Cuál es el serum? Serum. Suero. ¿Cuál es el serum? Serum. Es este que hay aquí. Ese es el suero. Muy bien, serum. Muy bien. Bandage. Profe, y hay unas cositas que no tienen recuadro para poner en el número. Tranquilos, vamos a trabajar con las que hayan, no hay ningún problema. El suero, el suero no sería ese que está ahí colgado de un palito. Exactamente, muy bien. Ese es el serum, que es el suero, ¿no? ¿Qué será? Bandage. El bandage, que sería. Que sería el de la bolita rosada. Muy bien, exactamente ese, chicos. Pills, ¿qué son pills? Píldoras y están atrás. Muy bien, son las píldoras. Sutur. ¿Qué será sutur? Sutura. Sutura, pero la sutura. Ahí está. Muy bien. Profe, hasta ahí no me aparecen. Indection. Es que a mí no me aparece ni el 12, ni el 13, ni el 14. Hay que irlos poniendo en orden. Muy bien. No, pero o sea, no me aparece la opción. Eso no los tiene que decir la profesora, porque no los tenemos nosotros. Bien. Injection. Chicos, es esta, de acá. ¿Cuál? ¿Y qué número es esa? Injection. Ah. En la 13. ¿Y el suture, cuál es? La 12. Pero, ¿cuál imagen? La sutura, esta, chicos. No veo. Ah. Bien. Nebulizador. ¿Cuál es el nebulizador? Nebulizador. ¿Cuál es? Este de acá. Este es el 14, ¿no? Sí, muy bien. Esta sí no la tengo presente. Palabra nueva para mí. ¿Dónde está? Me muestra el nebulizador otra vez. Esta. Esta de aquí, mira. Es de los asmáticos. Sí, sí, ya. Exactamente. Muy bien. Acá como tres días, chiquitos. Las muletas, chicos, son cruces. Cruces son las muletas. Cruces son las muletas, chicos. Efervescent tablets. ¿Cuál creen que sea? Las pastas. Las pastas. Las pilas. ¿Llaces? Bien, ¿cuáles son glases? Las gafas. Ortopedic shoes. Los zapatos. ¿Coron? ¿Cuál? Coron. Aquí no me ponen ningún zapato. Coron es algodón, ¿no? Muy bien. ¿El hot water bottle? Es el que está al lado de las píldoras, creo. El cosito de agua caliente. Muy bien. ¿Y las katsu? ¿Qué vendría siendo? Las katsu. Las de arriba que están abiertas. Exactamente. Muy bien, chicos. Chicos, vamos a hacer esta comprensión lectora. Bueno, chicos, vamos a hacer una fácil, pues. Una fácil para dejarles ya la comprensión lectora como tarea, ¿no? Y ya terminaríamos la guía, ¿no? Porque veo que ya básicamente lo que... Chicos, vamos a hacer la página número... Pero el objetivo, página es esta. Esta. Champions. Esperen un momento que tengo que... Página número... Ok, esta. 66, chicos. Está muy fácil. Primera, ¿cuál es? Do my homework. ¿Cuál es esta, chicos? ¿Cuál es la página de la página? ¿Cuál es la página? ¿Qué página es eso? Página 67. 6. 6, muy bien. ¿Cómo hay como, desde abajo? Es el niño abajo que está como en el computador, como en la... En el escritorio y la silla roja, eso. Muy bien. ¿Qué tal tú? El niño de azul que está leyendo el libro, que está también abajo. Muy bien, exactamente. Sánchez, en esta clase, ¿dónde está tu guía? Quiero ver tu guía, cuéntame. No lo vi trabajando. Bien, se le tiene en cuenta, Sánchez. Bien, ¿quién más, chicos? ¿Cuál es la otra? Have a lunch. El almuerzo. Ahí está, espero yo. El almuerzo, ¿cuál es? ¿Cuál de todas estas? Es esta, sí. Que está con el pollo y la lechuga y eso. Wake up. ¿Qué es wake up? Que se está levantando, el de arriba. Que tiene el relojito. Despertarse. Pero eso son rutinas diarias, ¿no? Sí, muy bien. Pero, venga, venga, wake up, ¿es el primero o el segundo? El primero. Wake up es despertarse. Get up es levantarse, pilas. Wake up es cuando tú te despiertas. Get up es cuando ya tú te levantas de la cama, ¿no? Entonces, wake up es el primero. Exactamente, wake up y get up. Bien. ¿Cuál es la siguiente? Go to school. La niña que está corriendo con el maletín, ¿no? Muy bien, es esta de acá. Profe, pero aquí no está get up. ¿Cómo que no? Míralo, aquí está. Al final, get up. Ah, sí, está al final. Está al final, chicos. Bien, ¿cuál es la otra? Go to bed. El último, allá abajo. Go to bed, yes. El último. Get dressed, ¿cuál es, chicos? Vestirse. El que está vestiendo con el coso azul. Have breakfast. Tomar desayuno. Tomar el desayuno. Estoy haciendo esta, muy bien. Play computer game. Jugar videojuegos. ¿Quién está jugando? Clean my teeth. ¿Qué vendría haciendo clean my teeth? Que está lavando los dientes. Have a shower. Bañarse. El otro que es el del lado que está bañando. Bañarse. Chicos, esto ya lo pueden hacer ustedes como tarea. ¿Qué es qué? En esta página, chicos, pilas. Pilas que a mí me gusta que trabajen las sopas de letras con colores. Van a buscar las palabras de la rutina en esta sopa de letras. ¿Bien? Ahí están todas. Por ejemplo, miren. Go to school. Aquí está go to school. ¿Eso ya lo harán ustedes? Entonces, pues, como tarea. Vamos a terminar la parte de aquí. Nos faltaría solamente la página 63, 64 y 65, ¿cierto? Ajá. Bien, perfecto. Y la 68 y 69 también. Eso va algo sobre Madagascar. Está fácil porque es falso y verdadero. Bien. ¿Cuál quieren que hagamos en este momento? ¿La 68 o...? ¿Con la 69 o a 0? Sí, pruebe la 68 que está fácil. Listo. Hagamos precisamente. Sí, pruebe la 68. Es que si no, poner falso y verdadero. Perfecto. Bien. Chicos, pilas con esto. Tiene que ver mucho también con el IPEX total. Primero, analicen qué le están preguntando y después se dirige al texto. ¿Bien? No se enrede primero con el texto. Analice que le preguntan. ¿Qué dice aquí? ¿Que Madagascar tiene qué? Otras estaciones. Estaban las estaciones. Muy bien. Bien, primavera, verano, otoño e inviar. Bien. Tenemos que dirigirnos a la parte donde nos hable del clima. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿Cuál es la pista, chicos? ¿En qué párrafo está la pista para hablar qué es falso o qué es verdadero? Ahí en la primera. Ahí en la primera. En la primera. Muy bien. Dice que tiene dos estaciones. Entonces, es falso. Falso. Muy bien. Sería falso. Bien. La siguiente que nos pregunta. ¿There is more rain? En junio. En junio. Que si hay más lluvia en enero que en junio. En enero o junio. ¿Hay más lluvia en enero que en junio? ¿Qué dicen ustedes? Acá dice que la temporada de lluvia es de junio. Ve de enero a marzo. Entonces, ¿qué conclusión sacan? ¿Falso o verdadero? Es verdadero. Es verdadero. Es perdido. Muy bien, verdadero. ¿Por qué verdadero? Perdón, perdón. Porque dice que la temporada... Es falso. A ver, dice. ¿Hay más lluvia en enero que en junio? Dice que la temporada de lluvia dura hasta marzo. Sí, entonces es verdadero. Verdadero, verdadero. Por eso. Yo le dije que va de enero hasta marzo. Entonces, es verdadero. Exactamente. Dice la tres. The wet season is colder than the dry season. Que si la temporada húmeda o la estación húmeda es más fría que la estación seca. Falso. 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 En principio lo dice. Que la temporada... Bien. ¿En qué párrafo está, chicos? El primero. El primero. Es que no... Bueno, tendría que devolverlo. Bueno, sí, dice. Sigamos con la siguiente. Con la cuatro. Ah, no. Espere, ¿vamos por la número? Sí, por la cuatro. Sí, por la cuatro. It hardly ever rains in central Madagascar. Que difícilmente llueve en el centro de Madagascar. ¿Falso o verdadero? Cuénteme. Es falso. En el tercer párrafo lo dice. Bien. La cinco. Espere, ¿cómo así, cómo así? Espere, espere, espere. Pero en el primero dice que en la parte central del país es mucho más seco y frío. Es mucho más seco. Por eso dice. Por eso. Casi nunca llueve. Miguel, lea el tercer párrafo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por eso, difícil. Ah, no, sí, sí. ¿Ve? Casi nunca llueve. Entonces, es verdadero. Sí, muy bien. Porque si dice que es seco, entonces. Obvio, porque no llueve. Exactamente. Pilas con eso, chicos. Aquí dice que la parte más húmeda de la isla está en el este. True or false. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿En qué párrafo está, Miguel? En el último. En el último también. Muy bien. La número seis, chicos. Que si de enero a marzo es un buen tiempo para visitar Madagascar. Que si de enero a marzo es un buen tiempo para visitar Madagascar. Falso. Pero, espere, espere. Espera un momentico, pero, momentico. ¿Puede porque llueve mucho? Yo pienso que sería falso porque esa es la temporada donde llueve mucho. Lueve mucho, exactamente. Por lógica, sí, muy bien. La séptima. The center of Madagascar is the coldest part. Que si el centro de Madagascar es la parte más fría. ¿Y en qué párrafo? ¿Pareciera? Cuénteme. ¿Verdadero? En el tercero. La parte fría de Madagascar. Muy bien. Excelente. Pero dice que casi siempre es soleado y seco. Puede ser frío, especialmente en las mañanas. Frío. ¿Qué deduce? ¿Falso o verdadero? Pues dice que es frío, pero no que es la más fría. ¿Cuál es la más fría? ¿En el texto da alguna info de cuál es la parte más fría? Porque si lo da, entonces descartamos el centro de Madagascar. Ah, no, sí es esa porque las otras dicen que son calientes. Ah, bueno, entonces sí es esa, entonces sería true. La octava, chicos, que ya casi terminamos. Una vez terminemos, chicos, finalizo yo la clase. Y ya saben que tienen que subir a la plataforma lo que falta, que es muy poco. Y ya terminaríamos con la guía para dedicarnos ya a las siguientes semanas. ¿Cuál es la sexta? A lo de las pruebas, a ver, ¿bien? Bien, chicos, ¿cuál es la siguiente? A ver, esta. ¿Cuál es la sexta? ¿Qué? ¿Cuál es la sexta? La sexta es falso, falso, bien. La séptima es verdadera. ¿Y la octava cuál es, chicos? Snow sometimes falls in Madagascar. La nieve, al menos desestada, en Madagascar. ¿Qué dicen, chicos? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. No, en ningún lado dicen que cae nieve, es falso. Es falso. La novena. The West Coast has the best water in December. Que si la costa este tiene el mejor clima en diciembre. ¿Qué dicen? Según el texto. Sí, que es en los meses de invierno. Es placentero con pequeñas lluvias. Muy bien. La décima. Creo que es la última, ¿no? El norte-este es más caliente que el sureste. ¿Qué dicen ustedes? El norte-este es más caliente que el sureste. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿En qué parte está? ¿En qué parte está? ¿Me necesito un tablito? Me necesito. ¿Qué tal esto es este? No, no hablan de noreste y sureste. No, pero es que solamente nos han hablado del este, no del noreste y sureste. Pero ese es falso. Pero ese es falso. Muy bien. Ese es falso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Igual voy a colgar esta clase a la plataforma. Van a terminar las páginas que hacen falta. Creo que son tres. Se la guían. Por eso, entonces hacemos la sopa de letras y las 62, 63, 64 y 65. Y van a subir las que hicieron hoy conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Las que hicieron hoy conmigo, ¿bien? Cinco páginas de tareas. Pero las trabajamos acá. Trabajamos tres, ¿no? Error. Trabajamos cuatro páginas. Imagínense. Bueno, chicos. Pero igual va a ser 62, 63, 64, 65. O sea, cuatro. La educación física la termina. Bien, perfecto. Ah, cinco. Porque también hay que hacer la sopa de letras. Imagínense. Sí, sí. Bueno, chicos. Doy por terminada esta clase. Nos vemos ya la próxima. Clase como tal, ¿no? Y ya arrancamos con lo de el IFEX, ¿vale? Bien. Dale. Se me cuida. Bye, bye. Chao, brother. Bye, bye. Bye, bye, my friend. Bye, bye. Bye, bye.